Si, para ir a un bike. ¿Ha? ¿Cordia? ¿Qué es? Chuky. ¡Guala un magulón! Si, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo. ¡Guala! ¡Guala un magulón! ¡Guala un magulón! ¡Hasta el malo sin ningún apuro! ¡Guala un magulón! ¡Guala un magulón! ¡Guala un magulón! ¡Bable, pe number! ¡Guala un magulón!